Dios, aleluya, amén y amén. Yo digo que gloria a Dios y amén porque siempre Dios es maravilloso y Él está haciendo maravillosas cosas, amén. Me encantó ayer que un pastor dijo, ¿Por qué vas a la iglesia si no estás creyendo en los milagros de Dios? Porque Dios es un Dios de milagros. You know, God does great and mighty things. Dios hace las cosas y cuando Él se los hace, los hace grandes, amén. Los haces donde puedes estar fortalezado. Te los hace aunque no miras nada ni te pela una mosca, aleluya. Aunque no te pela eso, sabes que siente mejor que estás pelando los papas nomás ahí. Pero Dios está sucediendo grandes cosas. Tienes que creerlo. Tienes que saber que Dios está moviendo esa montaña que está delante de ti. Mejor las cosas que tú te miras son imposibles. Son imposibles. Pero para Dios dice que nada es imposible para Él. Él hace todas esas cosas. Aunque tú no lo creas, créamelo, dice mi hermana. Créamelo. Que Dios lo va a hacer. Y es así, hermanos. Creer en las cosas que parece que son imposibles. Dios lo quiere ser los posibles en tu vida. You know, God is challenging you. Dios está empujándose, estirándote para todos los rincones de todas partes de tu interior. Todo lo que tú eres, Él es estirándote. Aleluya. Nomás que no sea en la nariz. Amén. Pero tú sabes por qué. También. Que no sea de la nariz por el qué. El Pinocchio. Que no sea mentiroso. Pero que sea de las cosas reales dentro de nuestra vida que nos va a apuchar, que nos va a llevar, que nos va a llevarnos al destino. Eso es lo que Dios está trabajando. Dentro de nuestra vida, Él está empujando, moviéndose a unas extremas. Pero son las extremas hermosas y maravillosas. Que nomás Dios lo puede hacer. Cuando entregamos. Y dice, Señor, geme aquí, que aquí estoy. Aquí se completa. Complétase. Adentro de mi vida. Se le va llevando el Espíritu de Dios. Se le va llevando, se le está llevando, se le está llevando, se le está llevando. Y santo Dios, qué maravillosa. Qué maravillosa y grandosa cosa que Dios hace. Amén. Hermanos, yo creo que das un like ahí. Y quieres que tú compartas esto. Ahí dentro de las amistades. Y así en que tú también seas una bendición no más en la vida mía. Pero en la vida mía, hasta la vida suya. Y va a ser como una cadena que en la vida de ustedes. Hasta tus familiares. Hasta tus lugares. Dios me ha mandado esta palabra. Y que así no será que sea espantado en toda la tierra. Porque esto es el mando de Dios. Y eso es lo que yo quiero hacer. Y eso es lo que estoy haciendo. Bendecía al nombre del Señor. Eso así no es, hermanos. Que sabes qué. Agárrate. Agárrate. Puéstate. Y sabes qué. Adelante. Por el amor de Dios. Y el amor que Él te tiene para ti. Que sigan adelante. En este grande extremo. De tu vida. Hasta el próximo programa, hermanos. Ahí, ahí, ahí. Yo sé. No lo has hecho en español mucho tiempo. Pero ahí nos vamos. Ahí nos vamos. Otra vez más. En guiando por el Espíritu. Y que sea una grande bendición para su vida. Amén. Ahí estamos. Sigue orando por nosotros. Ahí el website. Ya mero, ya mero, ya mero. Este. Para conectarnos más. Y para estar escuchando sobre el radio. El radio de 11.40 AM. Que ya está puesto. Este. Vamos a estar moviendo tiempos de radio también. Para el día martes. Ahora estamos el día jueves. Pero el día jueves va a ser en la noche. Con el pastor hermano Belma. En 88.9. Radio versión. Ahí con ustedes. Ahí desde las 7.00 hasta las 8.00. Ahí está por ahí. En medio de esos programas. En vivo. Y en oración. Aleluya, hermanos. No se deje. No se deje. Va a ser más. Este. Donde podemos. Vamos a entrar más fácil. Porque todas las cosas van a estar ahí. Ok. So Dios lo bendiga grandemente. Y hasta el próximo programa. Amén. Aleluya. Bendiciones, hermanos. Amén.